Monta el banquito que pedí No vuelvo a amar Con tan profundo anhelo Ni a cautivar Mi amor en las pasiones No vuelvo a amar A tan crueles corazones No vuelvo a amar Jamás, jamás Porque el amor Es una ave pasajera Que atormenta Y entorpece el pensamiento No vuelvo a amar Jamás, jamás, jamás Jamás, jamás, jamás Jamás, jamás, jamás Porque el amor Yo lo siento No vuelvo a amar Jamás, jamás Jamás Jamás, jamás Jamás, jamás 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 Jamás